Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más. ¿Cómo están? Domingo, hoy, 30 de agosto, siendo las 10 menos 10 de la noche Estoy haciendo un video sin cortes, ¿sí? Vamos a hablar llanamente acá en lo que está sucediendo de este lado de la pantalla, ¿sí? Yo quiero que estén en tema con lo que nos está pasando a toda la comunidad de youtubers, sobre todo argentina, ¿sí? Si más de uno estará en conocimiento con que básicamente, y la verdad que me interesa, disculpen los vocabularios, pero me voy a expresar como me sale Me interesa tres carajos si este video se monetiza o no. Por las siguientes razones A partir de enero del año que viene, va a empezar a regir una ley, ¿sí? En la que básicamente a nosotros los generadores de contenidos nos van a romper bien el culo con impuestos Como si fuese que nosotros fuéramos millonarios en cuanto hacemos estas cosas Si bien nosotros no vivimos de esto Va a dejar de existir el método de Western Union Para aquellas personas que saben de cómo un video se monetiza En Argentina solamente existen dos formas de momento Está la forma, perdón, tres formas La de cheque y la de Western Union y la de cuenta bancaria A partir de enero va a empezar a regir solamente Solamente la de Como esta cuenta bancaria ¿Qué quiere decir esto? Que porque a nosotros nos depositan dólares, ¿sí? Que ni siquiera es para nadie Básicamente nadie vive de YouTube ¿Sí? Nadie vive de YouTube Y si lo fuera así también va a quedar pobre a partir de ahora Nos van a cobrar más de 35% Más de 35% en impuestos ¿Sí? De como este de ganancias Por otro lado 8% de no sé qué Más otro En total En total La mitad de los ingresos La mitad de los ingresos Que generamos acá Nos la van a sacar A este divino gobierno A este divino gobierno ¿Sí? A ver Vos dirás Pero escuchame Si te está entrando plata de otro lado Tenés que pagar impuestos Ningún problema No hay ningún drama Ahora esto es un abuso ¿Sí? Es un abuso Exageradísimo Exageradísimo Están desesperados por encontrar plata de algún culo ¿Me entienden? Y claro Piensan que nosotros los YouTubers O los generadores de contenidos Somos millonarios ¿Sí? ¿Sí? Piensan eso seguramente ¿Viste? Entonces bueno Eso va a pasar a partir de ahora ¿Viste? Por otro lado Por otro lado El tema de Facebook Facebook También está muriendo ¿Sí? Yo básicamente no le tengo Casi importancia a Facebook Me acabaron de bajar la página De Territorio Rock En la cual hicimos reclamos Junto a mi colega Javier Ibarra E hicimos Como este reclamos Legítimamente Legalmente Y nunca nos dieron bola Por lo que Dijimos Bueno Vamos a crear otra Otra Página de Territorio Rock ¿No? Esa página que nos bajaron ¿Sí? Porque nos banearon Un Un hijo de remil puta De Medio Oriente Que no sabemos ni cómo Mierda hizo La quisimos reclamar Legalmente Y nunca nos dieron bola Esa página tenía 126 mil likes O sea 126 mil likes Más 300 y pico Mil De seguidores ¿Sí? Que era toda pura Noticia Ahora la perdimos Dijimos Bueno Vamos a crear otra ¿Sí? Vamos a crear otra Y como este Vamos a Perdón porque Estoy un poco recaliente Con todo esto Vamos a crear otra Y la creamos Duró un tiempo Le pusimos plata ¿Sí? Plata que ni siquiera Ni siquiera Es algo que nos ingresa De ese lado Sino de nuestro propio bolsillo De nuestro laburo cotidiano Día a día También nos bajaron Ese Esa página Porque Era un duplicado De la página Que estábamos reclamando Legalmente Entonces ¿Sabes qué dijimos? ¿Sabes qué? Váyanse a la mierda Váyanse bien a la mierda ¿Sí? Y no creamos más No tenemos más páginas De territorio rock ¿Sí? Estoy recaliente Con todo este tema ¿Sí? Todo esto Más toda la mierda Que vivimos a nuestro alrededor Desgana Y muchísimo El hacer contenidos Para que ustedes disfruten ¿Sí? Desgana Muchísimo No solamente a mí Me está pasando esto Sino a muchos Generadores de contenido Pongan RIP RIP YouTube Argentina Y ahí que empieza La catarata de videos Que van a ver Con respecto a este tema ¿Sí? No es un país Voy a corregir A más de uno Colegas de YouTube Que he visto su video Les voy a corregir No es un país No es un país de mierda Hermano Es un país hermoso Con gente de mierda Y ni hablar De los gobernantes Y quienes dirigen No estoy para nada De acuerdo ¿Sí? Y si ustedes bien saben Yo no tiro para ningún lado político ¿Sí? Pero todas las decisiones Que se están tomando últimamente Están perjudicando a todos Ya de por sí YouTube no estaba rompiendo el culo Con el tema del copyright Y ahora Con temas legales Con impuestos ¿Sí? Nos van a romper más aún el culo ¿Me entienden? Entonces ¿Qué pasa? Esto genera que Haya desmotivación Por parte de los generadores De contenido Para traerles nuevas cosas A ustedes ¿Sí? Así funciona Y no es La solución No va a ser La solución No va a ser Irse a otra plataforma Porque va a ser Exactamente lo mismo No importa si estás en YouTube No importa si estás en Twitch En TikTok O la recalcada concha de la madre ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo Van a tener Un problema Muy grande En cuanto a las A los ingresos Y cosas como esa Y va a generar Desmotivación Por partes De sus YouTuber favoritos ¿Eh? El que se le cante a ustedes El que se le cante a ustedes ¿Sí? De la A a la Z De la A a la Z El que ustedes quieran ¿Sí? Le va a generar Generar problemas Va a generar Desmotivación No va a venir Nuevos videos Como antes Y no importa Si te vas a Twitch El Twitch Manejas Las donaciones Manejas Los bits Que esto Que aquello También vas a tener que pagar Toda la catarata de cosas Que se van a venir A partir de enero Bien ¿Eh? Así estamos Así estamos Están destruyendo El entretenimiento Destruyendo el entretenimiento Yo estoy recaliente Con todo esto Gente ¿Sí? Yo estoy recaliente Con todo esto Voy a ponerle La mejor voluntad que puedo La mejor buena onda Que tengo Desde siempre Para ustedes Pero yo quiero que ustedes Conozcan un poco Lo que hay de este Otro lado ¿Sí? Y yo no soy la decepción Está pasando a todos A todos A todas Exactamente Le está pasando lo mismo ¿Sí? Algunos lo dicen A su manera Otros no lo dicen ¿Sí? Yo lo hablo Y lo expreso A mi manera ¿Sí? Disculpen el lenguaje Disculpen el exabrupto En todo En todo En todo caso ¿Sí? Pero estoy caliente Con este tema ¿Sí? Estoy recaliente Y me hincha los huevos Porque Uno trata de hacer Cosas buenas Para dar Buenas cosas a la gente Y hacerlo un bien A la gente Porque Supongo yo Que si ustedes me ven Es porque A ustedes le caigo bien Y les entretiene Lo que yo hago Y le hacen sentir bien Eso Lo están destruyendo Eso Están destruyendo En estos momentos Y no importa Que Plataforma sea ¿Sí? De la A a la Z A todos nos perjudica Por igual No sé Qué va a pasar Gente Yo no quiero Calentarme más De lo que ya estoy caliente Porque va a conllevar A que yo directamente Borre todo Haga que Que nunca Existió nada ¿Sí? Y me vaya Y me dedique A otras cosas En mi vida ¿Sí? Que no sé Qué puede ser Pero Le daré más Importancia A otras A otras cosas Pero esto se muere Y no voy a ser El único Que va a tomar Una decisión así ¿Me entienden? Así que no sé Qué va a pasar Gente Es un descargo El que estoy haciendo Muchas gracias Por ver Y espero Y espero verlos En siguientes videos Espero Espero Y espero no tomar Esa decisión Porque sería darle La ganada ¿Sí? El ganar A estos hijos De mil puta Porque es eso Lo que pasa No le voy a dejar Ganar fácil Voy a hacer Lo que a mí me gusta Que es esto Hasta donde pueda Eso es todo Gente Gracias por ver Gracias por ver